Si ustedes alguna vez, antes de que la inmediatez informática nos llegara con el internet, tuvieron que ir a una biblioteca a averiguar temas sobre sus trabajos en el colegio o en la universidad, déjeme decirle que usted es de los míos. Hoy estoy aquí, en la Biblioteca Virgilio Barco, haciendo una pequeña conmemoración a esos días. Esta biblioteca, construida entre 1999 y 2001, fue diseñada por el arquitecto colombo-francés Rogelio Salmona. Este arquitecto ha sido muy importante en la trayectoria arquitectónica de nuestro país, inclusive tuvo el privilegio de construir la casa de nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez. Esta construcción fue hecha en un terreno de más de 13 hectáreas, dentro de las cuales vamos a poder encontrar unas extensas zonas verdes para el disfrute de todo. Aquí pueden venir con sus mascotas, con sus hijos, solos, a leer dentro y fuera de las instalaciones de la biblioteca. El arquitecto Salmona se inspiró en la forma de un caracol para diseñar esta biblioteca. Esto también todo rodeado con unos espejos de agua artificiales y también cruzan en medio de las instalaciones de la biblioteca. Aquí vamos a poder encontrar cuatro salas, dentro de las cuales se pueden hacer diferentes actividades, no solo de lectura, sino de aprendizaje con diferentes actividades que prepara la biblioteca para sus visitantes. Dentro de estas, por ejemplo, hoy tenemos una muy especial que a mis hijos les encantó, que es la construcción de un robot con legos. Esta construcción de robot con legos no para ahí, sino que a ellos les ponen unas actividades, como por ejemplo ponerle el nombre, contar una historia acerca del robot que crearon, son actividades que de verdad que motivan la imaginación, la creatividad de nuestros niños y hacen que pasen un rato muy muy agradable. Les voy a dejar ahí en la cajita de descripción la web donde se pueden contactar, porque todos los días hacen actividades diferentes, dictan charlas, conferencias, tardes de libros, actividades para niños, actividades para adultos. Entonces, pues, a veces que uno cree que no hay nada que hacer acá en Bogotá, vea, aquí nomás, cerca a la 30, detrás del parque Simón Bolívar queda la biblioteca. Como dato curioso les cuento que esta biblioteca en primera instancia no se iba a llamar Virgilio Barco. Esta biblioteca la iban a nombrar la biblioteca Simón Bolívar. Y dado que Virgilio Barco fue el que impulsó y apoyó la construcción de esta biblioteca, terminaron dándole el nombre de él. Por eso hoy en día se llama la biblioteca Virgilio Barco. Aquí estamos en la sala de cómics. Pueden encontrar gran variedad de cómics y venir a leer un rato. Vamos a Darth Vader. Miren, inclusive aquí si quieren venir a leer en otro idioma lo pueden hacer ver. Aquí está debidamente marcados los libros. Este está en inglés. Aquí también. Libros en francés. Libros en portugués. Libros en alemán. Aquí también tenemos la cafetería para venir a echar tintico. Oiga, estoy gratamente sorprendido. No pensé que hubiera tanta gente que viniera a la biblioteca. Bueno, no siendo más por el día, hoy me despido. Sin antes recordarles que porfa si les gusta este tipo de contenido, déjenmelo saber con un like. Cualquier comentario que tengan ahí en la cajita de descripción. Yo estoy respondiendo todas sus inquietudes. Si no se han suscrito, porfa suscríbase al canal. No cuesta nada, me ayudan mucho. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.